Y porque esta noche todo el mundo vino a bailar, vamos a desquitar esta eduleto, esta noche, organización de desempeados, esta noche. ¡Suscríbete! ¡Ay, González, González! ¡Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! Lo dijo el sonido. Generación 2000. Las organizaciones siempre unidas por organizaciones. Deños de la calle, los pequeños sonideros. Sur 7, traigan sonido Quiro Vásquez, sonido Fénix. Niños desempleados, próximamente, aniversario de los niños de la calle. 16 añitos. ¡Ay, González, González! A ver si nos invitan él. ¡No la mando a su anidera! Maldito licor, quítame la vida, no quiero sufrir. Se llama Maldito licor, mal amor. Éxitos sonideros, cariño. Es el caballero, vivir. De los sonidos en Querétaro, me pago. Sonido de onda, son. De que Javier Mix, brotulos, confetti. El fascinante de Querétaro. Sonido Humber One. Ahí están mis carnalitos hoy. Y producción de Scorsena. ¡Atene! ¡Eh! 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 ¡Ay, González! Hoy especial para Moreno. Fantasma. Su pequeño. ¡Kai! ¡Electromolz! Ahí está para el Casamarín. El Ginny. Ahí está para Randy. Dienseños a Culpa. Aquí incluso el Chate. Y su batichica. Ahí está para el Calambres. Uno y dos. Inalcanzables sonideros. Ahí está para el Scooby. Roy Calderos. Gorda. MDP. Esa. Internacional. Sombra. Pequeños sonideros. F-22. El B. El Amigo Pajaro. ¡Qué quiero! ¡Ay, con sabor! Esa casita sonidera. Aquí presenten mis canalitos. Esa familia, palacios. ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Siva! En el nombre del Padre. Y de Tijo. Virgencita. A ti me dirijo. En el nombre. Histórico. Del Espíritu Santo. Ítame. Para que nos cubras. Con tu manto. Free. Para toda mi organización. El Amor. Los más sabrosos. Y cariño. A esta para el Loba. Oledy. Chiquicidad. Que ya me paga yo. Cacaroto. Cruel rey. Kikano. Terry. Porro. Y el famosísimo sexy. Sabroso. Barrio. R.D. Kiké. Esta noche mis carnalitos. Yep. 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 Esta noche ya presentes. Esos porros de futuro. Ese gus. El mickey. Ese gomita. Aquí mi crecientes mis carnal. Yep. Echale el sabor de la guitarrita. Yep. Yep. 2001, como tú ninguno, 2002, como sonido, generación 2000 22, 2003, los niños del despadre, ya reportándose otra vez, ahí está por el mano, de su chunga Yo quiero beber, por no, esa chingida, Ana, de Monchitas, Juli, Shalom, esa para el país, y el barrio perdido, esos carnalitos, hoy, esta noche muy especial para, que quiero olvidar Para el sonido Fénix, el amigo Gabriel Ramírez, esta noche mis carnalitas Echan el saborcito, a ti to' rico, ese saludo, y se pasa al cielo, para ti, y porre, porque no importa, los días, horas, o noches, yo, años, de vivir, para decirme, que ya, que te necesitamos mucho Extrañamos carnalitos, de tus niños Consa, Alex, Johnny, Saúl, Zurdo, Eric, S.M.L., hasta el cielo, para ti, mi corre, puerto de la Concepción, niños Consa Ahí están mis niños Consa, esta noche, todas las organizaciones de Querétaro, bienvenidos Hoy especial para los niños desempleados Hoy en su segundo aniversario Para el azul Siete Nore Doble Pequeño Zonditero Hay para el sonido Umber One Producción es Josué Bárcenas Sonido Valencia Niños Consa Y para el amigo Borre Concepción Hasta para el Kido Vásquez Y la pata sonidera Al hacer Atenez Que quiero tomar Ya llegó toda la trayectoria Ya hay más de Ya he hecho historia Que quiero tomar Todo ese sueño Comenzó en el dos mil tres A lo largo del tiempo Nos hemos dedicado a follar Y llevar Un lema Que ha sonado En las mejores caminas Se ha escuchado Tónico Sonido Quítame la vida En los mejores momentos Sufrí Uno y mil mensajes Por Hemos mandado Por A tanta gente Cari Hemos saludado Yo Cuando le pedimos a nuestra marinita Ella me pagó De desbendición Por A cada uno de estos sonidos Por Hemos seguido Porque mientras sigamos vivos Haremos de esta organización Una banda humilde Que tiene De ritmo y sabor Cada camina Con líneas De la imaginación Y que al sonar Nuestro saludo Nuestros corazones Resaltan Como bocinas Y que se escuchen Como antirritos de guerra Upa Upa Ya llegó la banda soninera Niños de la calle Hay para el 2B Hay con saboncito rico Hay para El Fidi El Chivo Flaco Poco Pistache Deliós Tacc率 Cazil Fuero Pequeño Pancho todos enlinderos De Hidalgo Rage el ochenta y ocho Montana Estudio cincuenta y cu qui Dj ingenix Superstar Aesta para Peora Caribe Jorge Frausa Manuel Perea Los Recos Unido Fascinación Esa es Red Trace Ahí está para el llamaón Quien La Changa Primozai Y por supuesto Besa La Máquina de los Recos Toma Bien Traigan más ricos Generación de dos mil Olvidas Descartaditos los niños de la calle ¿No? Hay para su amigo tormenta ¡Viva! Hay presente Hizo organización Niños Ñoño Ahí está mis carnañitos ¡Echaré! Esta meravilla Los signos Y la vergencita De Juanalupe Con un mal amor Nos dio Cholet y Cari Y nos protege Con su manto Y su bendición donde quiera Que vayamos a los Unidos A las mejores organizaciones Esos niños de la calle Esos pequeños solideros Son siete Sonido Fénix Sonido pequeño solidero Sonido Kilo Pásquez Oye, oye, oye Generación dos mil Generación dos mil Hasta el cielo Para mi canalito El nombre Organización Niños de la calle Esta noche con la máquina de los ritmos Gracias carnañito Generación dos mil Dice Zafritas Me representa Zafritas de la tela La mesa es la Que pela Quiero beber 413 Porno Es la Que pela Desafritas de ese pequeño Yoma Y los CMS Traigan Todos que representan A la organización MMS Esta noche mis carnalitos Que quiero ¡Ándale! ¡Échale! Una por Una Dos Por dos Dos Como tú no hay dos Organización Morras Drugs Van Esos morros El futuro Alguienitos coquetos Ese tremendo Voyas Yopas Ese bus Yol Hasta para Lucy Niño Y todas las niñas Le dividí Drugs De Morras Drugs Esta noche Con su cruel traición Última guitarrita Con saor Y Traigan Super Yoki Esa Armando Fantasia Sur 7 Traigan Lalo Mix Cricol M37 Sonido para Villa Cuervos Sonido Fénix Pingüino La Voz Niño Gerber Uber One Niños Desempleados Y sonido Bandito Nicol Pedicción Quítame la vida 12 HF Publicidad del Román Amor Villas de la Calle A esta parte es creyente Cuadra 2 Lady Tropeza Estéreo Cuba Dame pa Por Siempre Sonido con Plot Electro Voice Sabrazo Colombiano Leon Dance DJ Paco Black Band Zaparrito de Colón Perla Caribe Ahí está para el gente Y sus edicanes Ahí está para Mandra KND DJ Set Disco Mobile Caribe Y todos los pequeños Solideros Se van Toda banda Solidera Ay con sabor Con sabor Se van Tomas y caballeros Hacele otro momento Musical a través De la máquina De los ritmos Hoy para ustedes Davidas y caballeros Un saludo Hoy para usted CEMA De la máquina De los momentà Y con maduro Cosme Caribe